El representante del gremio de fotógrafos en Salamanca, Abel Ramírez, señaló que la pandemia del COVID-19 los afectó de manera importante, luego de la suspensión de actividades deportivas y culturales, que eran principalmente su fuente de ingresos. La mayoría de los fotógrafos trabajan de manera independiente, y en este caso, la suspensión de eventos eclesiásticos como bodas y baudizos afectó fuertemente el bolsillo de estos trabajadores. Abel señaló que incluso algunos fotógrafos se vieron en la necesidad de vender sus equipos para solventar gastos, pues estos meses de cuarentena seguían teniendo gastos. Pues quizás no los vendieron, pero sí, se han ido a casas de empeño totalmente, algunos han hecho ese momento, otros han hecho una labor, la cual yo ya lo había anunciado anteriormente en otros medios, de que teníamos nuestro trabajo, iba a consistir en movernos en el medio de la motocicleta por moto envíos. Los motos envíos realmente los teníamos con algunos compañeros que lograron meterse, otros hasta al grado de estar trabajando, lavando autos, ganándonos la forma de sobrevivir más que nada con las familias, así es. Y los apoyos que realmente de algunas personas que tuvieron la oportunidad también de apoyar al gremio de fotógrafos, pues ahora sí que estamos agradecidos con las personas porque nosotros no tenemos ahorita pues ningún otro ingreso que digamos ahorita dependemos de alguna cosa cultural o social o deportiva, no nada, ahorita no tenemos nada de ese trabajo. Señaló que los gastos corrientes que deben seguir solventando a pesar de la pandemia les ha dejado una crisis muy devastadora, pues al ser pocos los ingresos y altos los gastos, algunos tuvieron que iniciarse en otras actividades económicas para salir adelante. Pues totalmente, sí, estamos en una crisis muy, pues ahora sí, ahora sí como le decimos, pues muy devastada, ¿no? Devastada en el sentido de que pues ahorita los recibos de agua, recibos de luz, recibos de pagos no nos esperan, están en el momento, con el día que se llega el pago tenemos que realizarlo, sino obviamente tenemos nosotros las consecuencias, entonces ahorita de una forma u otra nosotros hemos, pues apoyándonos, sustituirnos quizás este, pues, oye, préstame para el agua, préstame para la luz, ¿no? Para poder sobresalir adelante ahorita. Hace algunas semanas se anunció que la actividad de algunos salones de fiesta será reactivada en el municipio, por lo que los agremiados esperan que esto sea un repunte para su trabajo y así volver a generar ganancias. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.